La princesa Astrid de Bélgica se tomó un respiro en las labores diplomáticas que está desempeñando en Uruguay para animar a su selección en el partido de este jueves contra Inglaterra en el Mundial de Rusia. Acompañada de su delegación, otros miembros del gobierno, además de empresarios, Astrid acudió al mercado Fernando de Montevideo en un clima festivo y distendido para ser una más de la hinchada belga. Y así lo demostró cuando se enfundó una bandera de su país nada más llegar al evento, en el que disfrutó y sufrió a partes iguales en un primer tiempo tenso que acabó sin goles, tras el cual tuvo que abandonar el local para seguir con su agenda diplomática en el país austral. Además de la comitiva belga, en la sala se encontraban otros 50 empresarios uruguayos, quienes pudieron disfrutar de una atmósfera cargada de color, en su mayoría monopolizado por el negro, amarillo y rojo de la bandera del país europeo. El segundo tiempo ya trajo la victoria para los belgas, que quedaron líderes del grupo G. Al parecer la princesa trajo buena suerte al equipo.